Ángel Montas junto a Hansel Emanuel, los dos dominicanos que dominaron el High School de Florida durante dos años. Reclutados por Michel Moisés para Life Christian Academy, donde ambos se hicieron virales en las redes sociales, catapultándolos al siguiente nivel, la NCAA. Hansel Emanuel se fue a Northwestern State y en Louisiana, y Ángel Montas a Forhan en el Bronx. Hansel ya tuvo su estreno en el tercer partido, y luego poco después sus primeros puntos, con aquel increíble mate después del tiro libre. Ángel Montas ha tenido que esperar hasta finales de diciembre para su debut, debido a una lesión para esta devuelta y en muy buena forma. Este es su debut en la NCAA. Ángel Montas ha tenido que esperar casi dos meses para su debut en la NCAA. Este se dio en el partido que disputó en el Bronx, Forhan y VMI, el día 22 de diciembre. Forhan jugaba en casa, Ángel salió a la cancha en el minuto 8 de partido. El de la romana no tuvo que esperar mucho tiempo para hacer su primer tiro a canasta en la NCAA, ya que esperó en la esquina y sin dudas lanzó un triple que no entró, pero está bien lanzado, había espacio para hacer un buen lanzamiento. 30 segundos después corrió rápido un contragolpe y atacó el aro haciéndole Eurostep para acabar con una flotadora y a la red. Primeros puntos para él en la NCAA. Dos minutos después, una acción parecida, contragolpe que lleva Ángel, pero esta vez el defensa se planta bien y le pitan falta en ataque a Ángel Montas, el cual es sustituido y ya no saldrá más en la primera parte. Claramente tiene restringidos sus minutos por la lesión que sufrió hace poco. Ya en la segunda parte Ángel vuelve a entrar a los 4 minutos de partido, recibiendo el balón en el saque de fondo, para subir tranquilamente la bola hasta la línea del triple. Recibe un bloqueo directo y no duda en salir al lado derecho y lanzar la flotadora, otra vez canasta. Ya son 4 puntos para Ángel. Está produciendo a buen ritmo en el poco tiempo que lleva en cancha, le vuelven a dar la bola en el saque de fondo. Ángel, que puede ocupar hasta 4 posiciones en cancha por su estatura y fuerza, ahora ejerce de playmaker para el equipo, comenzando la rotación de balón que acaba rechazando y vuelve a sus manos. Avanza desde el centro del campo y no duda tras el bloqueo lanzar un triple, el cual es escupido por el aro. Por ahora se resiste la larga distancia. El rebote es para el rival y toca defender. Después de varios pases intentan atacar el aro, pero Ángel rápido de mano roba el balón, montando la contra por el pasillo central. Ve bien al compañero al lado derecho, con un pase picado le da ventaja para llegar al aro. No encesta, pero sí saca la falta. Buena acción defensiva y ofensiva para Ángel Montas. Unos minutos después recibe en la esquina y lanza el triple que entra limpio. 1 de 3 desde el arco y primer triple en la NCAA. 7 puntos para Ángel. La siguiente jugada es tras una pérdida de VMI. Forjan vuelve a tener la posesión de balón. Ángel busca el balón que le es negado por la defensa, pero le engaña con una buena puerta atrás. Que ve muy bien el compañero y fácil bandeja para Ángel Montas que suma 9 puntos. Logra empatar el partido a 60 puntos, consiguiendo 5 puntos consecutivos para su equipo. Su última opción del partido es otra contra rápida que lleva por el lado izquierdo. Acaba lanzando a la flotadora que se queda algo corta. Ángel recoge el rebote y vuelve a lanzar. No anota, pero pudo ser objeto de falta. El partido se fue a la prórroga donde Ángel Montas ya no participó. Forjan logró la victoria tras VMI y no lograr en los últimos segundos empatar el partido y forzar otra nueva prórroga. Un gran debut para Ángel Montas con 9 puntos, con 4 de 8 en tiros de campo, 1 de 3 desde el triple. Un robo y un rebote ofensivo en 13 minutos de juego. Otro dominicano que debuta en la NCAA con miras puestas en la NBA. Como sus compatriotas de St. John's, David John's y Joel Soriano o Hansel Emanuel en Northwestern State. Gracias por vuestro tiempo. Like y suscripción ayudan a crecer el canal.